A mí me encanta cómo entré en este equipo. Debe ser una técnica nueva de patinaje que yo no conozco, ¿no? Así que no quiero interrumpir, me voy y los dejo trabajando. Lo que pasa es que estábamos en un descanso. Ay, sí, están muy agotados de tanto descansar. No, lo que pasa es que hicimos el entrenamiento general y salió padrísimo. ¿En serio? Sí. Sí, la única vez que yo no he visto y salió perfecto. Bueno, Juliana, pero ya lo vas a ver. ¿Marina va a salir igual o mejor? Eso espero. Especialmente estos giros que salían imprecisos. Bueno, hoy los practiqué y salieron súper bien. Esto no alcanza para ser el mejor. ¿Sabe qué, chicos? Creo que lo único que ustedes hacen bien es jugo. Jugos tampoco.